queja del cliente exceso de gasolina y mucho olor a combustible ya por aquí estuvimos escaneando pues prácticamente no le encontramos así nada anormal se podría decir que la que la camión está trabajando bien entonces en estos casos que procede le dimos una revisión por debajo a las líneas a lo que viene siendo el tanque que no tuviera pues alguna fuga en el tanque ahí sobre el tapón algo anormal no le encontramos nada aquí está nuestra manguera de llenado se ve completamente bien estuvimos revisando todas las líneas pues de combustible y bueno ya por último pues nos vinimos a lo que viene siendo el motor y una vez ya estando aquí en el motor pues una inspección visual es primordial cuando no encontramos nada incluso se podría decir que una inspección visual es la primera que se tendría que hacer en estos casos vamos revisando aquí por ejemplo estamos revisando inyectores que no haya fuga se ve bien les echamos un ojo a los traseros hay por los orificios y como consecuencia pues la manguera pues de combustible esta es nuestra manguera de combustible como ven viene ya con la abrazadera y miren que tenemos ahí prácticamente ahí tenemos a nuestra a la ganadora como como le decimos como ya no es la manguera original prácticamente pues aquí está la combustible ahí se mira cómo está pues bien bañado y siempre las mangueras en veces con el calor ya no tiran se enfrían tiran pero ahí está el problema ahí está el problema y siempre está el problema